Música Vamos a conocer un destino único en carretera Los Naranjos en Sonzonate. Aquí encontramos un verdadero tesoro para los amantes del turismo rural. Bienvenidos a Ecofinca Larache. Esta finca con más de 100 años de historia se ha transformado en un proyecto familiar que busca ofrecer una experiencia en el campo inolvidable. Este sitio es mucho más que una simple escapada de fin de semana. Es un oasis de gastronomía exquisita, hospitalidad cálida y actividades para toda la familia. Música El corazón de la finca es un impresionante restaurante de tres niveles, que ofrece deliciosa gastronomía diseñada para satisfacer los paladares más exigentes. Música Entre los platos estrella encontramos la gallina chocolate, una recreación culinaria que combina ese sabor hogareño de una gallina con una exquisita salsa a base de chocolate. Música Estamos abiertos todos los días menos el martes de 7 y media a 7 y media, 7 y media de la mañana a 7 y media con desayuno, almuerzo y cena y nuestro rico café cultivado aquí en la finca con los diferentes métodos y todo para extraer lo mejor del café de nuestro país. Y tenemos, cerramos los días martes. Música Usted nos puede buscar a través de Facebook e Instagram, TikTok como Ecofin Calarache y al número 22, perdón, 62, 26, 26, 26. Música Aquí encontramos la poza El Encanto, donde usted si así lo desea puede refrescarse en sus cristalinas aguas y pasar un día maravilloso en medio de la naturaleza. Música Y pues tenemos un plus, que es una pequeña caminata de medio kilómetro que nos lleva hacia el río que tenemos aquí a mi espalda, a la poza El Encanto, la cual si usted se mete dicen que rejuvenece hasta dos años. Pero es un agua de nacimiento súper fría y que cae súper bien porque viene llena de minerales. Que es lo que nosotros, aparte tenemos aquí, son los cultivos que los hacemos de forma orgánica, que son los que utilizamos para nuestro restaurante y café. Todo, todo lo que se siembra acá es lo que se utiliza en el café y en el restaurante. Entonces, nuestro concepto prácticamente es que usted venga a vivir un día de campo, alejado de la ciudad completamente. ¿Puede la gente acceder a bañarse en esas cosas? Sí, claro que sí. Se pueden bañar lo que aguanten, ¿verdad? Porque no tuvimos que aguanten mucho tiempo. ¿Tiene algún costo adicional el río? No, 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 no. Esto no tiene nada adicional. Sí, nosotros lo que único que pedimos en la finca es que hay un consumo, un consumo menos de cinco dólares. Ok. El verdadero compromiso de Finca Larache es la recreación familiar. Y la finca cuenta con una zona natural diseñada para el disfrute de niños y adultos por igual. Con juegos, caza del árbol, puentes colgantes y columpios. Además, para aquellos que buscan algo más emocionante e intenso, cuentan con un pequeño campo de feria que ofrece variedad de juegos mecánicos y diversión para los más pequeños. ECOFINCA Larache posee más opciones para el esparcimiento familiar. Acompáñenos en una segunda parte para conocer más opciones de lo que este grandioso lugar nos ofrece. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.